César Gutiérrez Priego es abogado especialista en Derecho Militar, Penal y Seguridad Nacional y te agradezco mucho que nos acompañes, César, esta noche. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? No, con el placer de saludarte, mi querido Vicente. Te saludo a ti y a todo el auditorio que nos ve. Oye, César, vi un tuit muy fuerte. Decías, ¿qué chingados está haciendo el Ejército, los soldados, custodiando, escoltando a Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán? Y entiendo tu coraje por el empujón que le da Silvano Aureoles, muy machito el señor, a un profesor que se manifestaba pacíficamente contra la violencia y pidiéndole sensibilidad al gobernador por allá en Aguililla, Michoacán. Sí, por supuesto. Mira, yo entiendo que el presidente ya salió a explicar esa situación. Yo entiendo que Silvano Aureoles utilizó el hecho de que traía una escolta militar no por el hecho de que fuera gobernador y que lo estuvieran escoltando, sino porque él iba a una reunión en la unidad militar en donde se iba a llevar a cabo y que él aprovechó esa situación, pero todos vimos cómo le abren la puerta para que él se pueda bajar. Y él utiliza el hecho de que va custodiado por personal militar y por hombres vestidos de civil que son parte de su escolta para hacer este tipo de bravuconadas y, la verdad, pues muestras de poder por parte de un político que es gobernador. Y de alguna forma fue también como que en parte de sarcasmo el hecho para que la gente también entendiera que no era que los elementos militares, ahora que ni siquiera la debían ni la tenían, estuvieran custodiando a esta persona por el hecho de custodiarlo. Era por la situación como el presidente ya explicó, pero que aún así será utilizado a lo mejor por muchas personas para tratar de menospreciar el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas. Pero sí es un reclamo también al hecho de que incluso cuidemos cómo las personas utilizan cualquier situación y se marean por el hecho de llevar una escolta militar, porque yo quisiera verlo, que hiciera lo mismo con los grupos del crimen organizado que tienen a todo el Estado bajo lo que todos hemos podido ver, un yugo que en la realidad quienes están mandando en ciertas regiones del Estado de Michoacán son los grupos criminales. ¿Y por qué no anda de bravucon exactamente igual con los criminales y si lo hace con un maestro que de forma pacífica se estaba manifestando? Esa es la parte que a mí me molestó y me molestó mucho y por eso fue el reclamo en las redes sociales. Y que quede claro, el escolta que le arrebata una de las cartulinas al manifestante no es un militar, es parte de los custodios de los escoltas de Silvano Aureoles, ese que estaba vestido de civil.